Para que el cielo se vista de color, en Navidad Para que lluevan semillas del amor, en Navidad Para que alfombres los campos con tu amor, en Navidad Para que cantes con más de una canción, en Navidad En su día re borriquito, arre burro, en Navidad Arre borriquito que llegamos tarde, en Navidad Arre borriquito, vamos a ver eso, en Navidad Que mañana es que ensayaba tú también, en Navidad Para que llenes de luz la oscuridad, en Navidad Para que nunca te canses de volar, en Navidad Para que el día te enseñe la verdad, en Navidad Para que el viento te silva a caminar, en su día para su de campana En Navidad, si su de campana, en Navidad Súmate a la verdad, en Navidad Eres al niño la luz, en Navidad Para que siempre es cosecha esa ilusión, en Navidad Para que todo sea un solo corazón, en Navidad Para que el frío se llene de calor, en Navidad Para que no me equivoque de canción, en Navidad Niño, ¿de quién eres? En Navidad Todo vestido de blanco, en Navidad Niño, ¿de quién eres? En Navidad Todo vestido de blanco, en Navidad Para que llenes de luz la oscuridad, en Navidad Para que nunca te canses de volar, en Navidad Para que el día te enseñe la verdad, en Navidad Para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad En Navidad, Navidad, dulce Navidad En Navidad, la alegría de este día hay que celebrar En Navidad, Navidad, dulce Navidad En Navidad, la alegría de este día hay que celebrar En Navidad, Navidad, dulce Navidad En Navidad, la alegría de este día hay que celebrar En Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Esto es yo y amén! ¡Os desean feliz Navidad!